Buenas a todos, he retornado Agarro un tonelito y voy a askear cuando voy a lo tío Dispara, ¿no? Le va a dar ahí A ver si baja y se tropieza como el otro, el otro ahí Nah, ¿te imaginás? La partidaza le doy, boludo, la que subiste ¿Viste? Sí Esta igual ya la había subido cero hace unas semanas Voy a encargarme y voy Ah, por afuera, por la costa ¿Para acá? ¿Hacia mí? Ah, lo veo, lo veo Eh, tantos tiros que le puse Venía cabeceando como loco el tipo Espérate que se me acerque para dispararle Lo soplé no me ha decayó No, no me importan muchísimo Si hubo un enemigo en la calle No, chaca. Esta me da la pula de Moise ya que esta ahí. Otro. Un saludo Compensa, TAR Tengo, tengo Un saludo ¿Vente? Escuché disparos, pero no los veo Espero que no estén arriba No me sonaba arriba En los pozos Un saludo ¿Qué hay? Acá vi uno que está yendo hacia el lado Veo gente en mi... Bueno Una moto abajo Un saludo Estoy arriba, tonto No me encontraba el chaval Otra vez Un saludo Están en el árbol, vienen abajo a mí Lleva a ver Lo mato Lleva a estar subiendo Un saludo ¿Y eso? Lo mato... Ah No sé, por ahí había Un... Uno con escareles Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No puedo volver a subir, no me voy a olvidar, me voy a subir más. No tengo el demo que ese es. Abajo. No, 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 yo soy para abajo de mierda. Ojo que patinas como con jabón boludo. No puedo. No puedo. Parece que le demos a eso. Vamos. Miren el moto. 180. Paren, paren. Hay gente atrás, en la piedra. ¿Nuestro? Sí. No, entonces va. Bueno, voy, voy. ¿Estás sentado al lado del auto? ¿Dónde está? Bien a la derecha del auto. Ah, los veo, los veo. Ah, ahí tengo el costo. Se van para atrás. Están siendo como parazón. Por esa piedra están corriendo hacia atrás. ¿Y este? Quiero abajo en las plazas. Tengo uno acá. No, no, no. Ah, no, no, no. Montemos. Ay, se va, qué punto. ¡Listo! 40 segundos, ¿que es como pata o en el vehículo? Puedo traerlo, ¿eh? Bueno, chupame, que padre. ¿Qué pasa? Bueno. Estoy esperando, ¿no? Ok. Y lo dijera también. ¿Dónde están? Los otros están cruzando la calle. Y esto de derecha también están cruzando la calle. Yendo a las casas. ¿Los cruzaron ya? Sí, sí. Están a... ¿Qué será? ¿Los uno? No. Están de otro lado. Están acá adelante, donde están los árboles, eso. ¿Dónde están los árboles cruzando la calle? Sí, sí. Van ahí. Vamos. Ya buscaré eso. Tiene que estar atrás de la montaña. Voy. Uh, la tardé en perto. Sí, a mí también. Voy para el otro ahora. ¿Tenés como vos? ¿Tenés como vos? Dale. ¿Dónde está el puto este? No se mueve, no importa. No se mueve, no se mueve por... En la montaña no queda. ¿Qué hacemos? ¿Queremos cucharles a estos? ¿Están tirando humo? Me he tirado una granada, a ver ¿Veis por la derecha? ¿Por la dos? Me voy a ver el otro El otro se metió como por las casas otra vez Uno quedó en el repecho ¿Qué? ¿Le ganamos la zona? Sí, yo diría que sí Porque tenemos el otro de otro Dale Hola Hola ¿Qué onda chavales? Todo bien, doy voz ¿Qué onda mios? Tranquilo ¿Qué onda mios? Cerca Todo bien Enfrente el tuyo Enfrente el tuyo Ah, igual es bolso Sí, 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 era el que yo había visto Pero no, estaba esperando porque no me ve Y el 7 vale el 7 rápido Oh no Igual es otro Igual es con el de atrás Están en la casa amarilla Y los de derecha Hay dos ahí Volve por zona 1 Bueno, o sea, ¿serán estos los que le disparamos recién? Está así adentro En el mequito este ¿Qué hora aporta eso? El bot, que manté tenía el 5 ¿Estás jugando Light? Yeah Yeah Estos fueron Por el otro ¿Han encontrado el cheto todavía? No No Se ve ahí chupaxe a jugar al Steam Pero bueno Ya tenía el juego abierto a Seba Ya me enteré Ayer Seba A la noche entramos con Pablo al de Steam Y tenía dos reportes Y habían bloqueado dos Están los otros Sí Me parece que es malo Tiene por acá Tiene por acá Se tenía muta Se tenía muta Van Gogh Estaba en el aire y me pearon como entrego al azul Estaba en el nivel Y los están los otros dos Acá en la casa Tienen que salir El del hangar El del hangar El del hangar sale Uno lleva tiro ¿Qué afuera acá? Casi me lo llevo O el otro Lo de la casa amarilla está No Hay que intentar liquidar de esto la casa amarilla El otro es uno Fíjémoslo ahí pobrecito Aprovecha pa' moverme Uh, cerré la puerta eh Cubrime la puerta Le tiro granada Esquina Se metió en la esquina ¿Equina? Sí, en la esquina El segundo, el otro se mata Pucheo, pucheo Que están moviéndose el otro 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 es tuyo Buenísimo Ahí sí Sí, uno estaba tocadísimo Porque se estaba curando Sí, sí, sí Y el otro lo retoqué ¿Ponce? 4 menos Tomás mal